El Parc Scientific de la Universitat de València constituye un ecosistema de innovación centrado en el impulso a la génesis y desarrollo de empresas basadas en el conocimiento. Dos grandes áreas aglutinan al 40% de las empresas y entidades del Parc Scientific. Son Agroalimentación, Biotecnología y Medicina y Salud. Le siguen por número de empresas, las áreas de Ingeniería, Consultoría y Asesoría y la de Información, Informática y Telecomunicaciones. Las que aquí se alojan son en su mayoría microempresas y pymes emergentes con un promedio de cifra de negocio cercano a los 500.000 euros de facturación anual. Cuatro de cada diez invierten innovación más del 40% de su presupuesto. En los últimos cuatro años, el 68% de las organizaciones ha desarrollado nuevos productos o servicios. El 41% dispone de algún tipo de protección de su propiedad intelectual y industrial. Y el 35% de las empresas posee al menos una patente. En total, entre las empresas del Parc Scientific se cuentan 160 patentes concedidas. Aquí trabajan 410 empleados, de los que el 43% son mujeres y el 57% hombres. El 23% de las empresas tienen a una mujer al frente de su dirección y por lo que respecta a las plantillas, el 83,7% del personal posee una titulación universitaria y el 15,1% un doctorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!